Estamos de vuelta, yo soy Golgo y esta vez volvemos con Icepeak, con su canción Hey. Solamente Hey, vemos varios Hey acá al fondo, en este baño, asumo que es sangre. Supongo que con la letra al final le vamos a dar un poco más de contexto y quizás podemos ver de qué se trata. Vamos a ver entonces qué nos depara Anastasia y Nicolai en esta canción. Sin más, o vencemos. Ya siento los bajos. Anastasia. Icepeak sonando, Icepeak. Icepeak sonando, Icepeak sonando, Icepeak sonando, Base sprach gehad Webinar, Icepeak sonando, Icepeak sonando en la cornzie. Soy Havija payroll. Sega mi interés. Dulce enlector. Sí, sí, sí. Ah, ya está. Y ya está. Se ch often girar, se handla ya está así stricto. Claro, no lo puedo acuscaraje lanzar. ¿Qué es lo que se llama? Muchas anastasias. Eso fue entonces Icepeak, con su canción titulada simplemente Hey. Como siempre, Icepeak suena a Icepeak. La verdad que tienen un sonido tan particular, tanto el estilo para hacer canciones como, obviamente, la voz de Anastasia. Lo que no sé es por qué hicieron tan cortita la canción. ¿Dos minutos? Vamos a ver la letra en todo caso, a ver si es que está relacionada de algún modo con lo que está pasando. Porque recordemos que Icepeak son de Rusia. Y de hecho, los temas que tocan en los videos y las sugerencias al gobierno de turno han sido bastante controversiales también. De hecho, estaba con la duda de qué les había pasado tomando en cuenta la guerra de Rusia con Ucrania. Por supuesto, la canción, esos bajos, siempre es como para escucharlo con parlante, para que retumbe toda la casa. La voz de Anastasia siempre me ha gustado mucho también. Obviamente, esto está pasado del ruso al español con Google Translate. Así que ojalá sea ligeramente correcto de lo que quieren decir a lo que es la traducción al español. Parte diciendo que se ve en la sangre turbia y que no tiene cara o tiene los ojos en blanco. Y que se golpeó la cabeza en el suelo, así que ya no recuerda el camino a casa. Por ahora, podríamos relacionarlo con lo que es la guerra. Y también dice que levanta sus pesados párpados para mirar al cielo gris. Pero que en lugar de cielo hay una losa gris. Eso, no sé, podría ser humo, podría ser un montón de cosas en verdad. Y dice que esta losa está cayendo. Hay veces que se ha dicho durante la historia que cuando hay una guerra, qué sé yo, y se ve el humo y las explosiones y los misiles y cosas así. Que es como si se estuviese cayendo al cielo. No sé si será como una alegoría eso. También depende mucho de cómo sea la traducción. También dice que se encienda una vela como para ella o dos porque ya no volverá. Ahora, no sabemos si se referirá quizás a que no volverá a Rusia. Quizás se fue de Rusia, no tengo idea si siguen allá. Y también dice que ya no tiene miedo y que no le importa nada. Porque están todos muertos y quizás muertos hace mucho tiempo. Quizás diciendo un poco de que las personas perdieron quizás como el brillo de vida. Porque una guerra no solamente afecta a los que van a la guerra misma, sino que a los que se quedan atrás. También dice, pateo tu cadáver, pero que está en silencio. Y que quizás se está fingiendo estar dormido. Esta frase se puede tomar de muchas formas en verdad. Que va desde el padre que está cuidando al hijo durante la guerra. Y literalmente tiene mucho daño y se muere cuidando al crío. O simplemente se refiere a la misma Rusia. Que ella patea el cadáver de Rusia. Y que está fingiendo como que nada está pasando en el fondo. Aún así dice que actualmente ya nada crece ahí. Solo raíces podrías y que nada sobrevive a la tierra. Y al final todos se están convirtiendo en comida para las lombrices. Así que lo que se da a entender de primera instancia es que está hablando acerca de la guerra. Y como ella lo ha visto de forma interna. Obviamente estamos hablando que en una guerra no hay ganadores nunca. Pero en el fondo igual es bueno saber que Icepeak sigue, digamos, haciendo música. A pesar de... Vamos a ver si nos siguen sorprendiendo con más canciones más adelante. Eso sería todo por ahora. Yo soy Golgo. Jueguen. Reaccionen. Manténganse para normales. Nos vemos.